Hay que ir conchacumare El paestrulo El paestrulo El paestrulo Hijo de puta de callar El pajero, el pajero El pajero El pajero El pajero de lonza Conchacumare ¿Qué estamos grabando? Estamos grabando Me duele pecho Señorano, confío Hola, cosa que te tomaste saladera Vale, borrera La cabra No, no, no